Encontré el lugar ideal para hacer ejercicio de una forma muy divertida Se llama Adamanta y está justo frente a los seminuevos de Toyota Tiskayo Sobre el boulevard Kepler en la zona de Angelopolis ¡Acompáñanos! Al llegar por primera vez lo que tienes que hacer es registrarte y luego hacer check-in Así ya podrás pagar desde un day pass por 250 pesitos o la mensualidad para que vengas todos los días Y por las gatas no te preocupes que son los zapatos especiales para este deporte que aquí te lo rentan Pero tu primera vez la renta es gratis Estos zapatos se sienten bastante ajustados y justamente esa es la idea para que puedas escalar con seguridad Por eso se llaman gatas porque tienes los dedos así Aquí podrás escalar bloques de diferentes niveles que van desde los más principiantes que es el B0 Hasta los más avanzados como el B11 en sus rutas de diferentes colores ¡Piezan! Nunca te vas a aburrir ya que todos los días están haciendo cambios de bloques para que siempre encuentres rutas diferentes También cuentan con un área de gimnasio para complementar tu entrenamiento Definitivamente es una excelente opción si quieres venir a hacer ejercicio o simplemente escaparte de la rutina diaria Y tienen un espacio para que puedas venir a descansar, a trabajar, a comer e incluso un horario pet friendly para que convivas con tus mascotas Y si quieres aprender un poquito más tienen clases desde niños a partir de los 7 años hasta para adultos Así que ven a la manta Y cuando vengas no olvides decir que lo viste En Cácer en Puebla ¡Adiós!